Crecer en el mundo de hoy ya es lo suficientemente difícil cuando eres un niño promedio, pero si eres diferente a todo el mundo es un juego totalmente diferente. Y hoy en Dato Curioso te vamos a mostrar 10 niños inusuales que no vas a creer que existen. ¿Estás listo? ¡Comencemos! 1. Fu Wenyu Fu Wenyu es originario de Beijing, China. Nació con 3 vértebras extras en el cuello y además tuvo escoliosis congénita. El resultado fue que tenía un cuello inusualmente largo, obteniendo una cantidad considerable de atención no deseada. Y no solo eso, sino que tenía una cantidad inusual de dolor que no le permitía caminar correctamente. A los 15 años de edad, en el 2014, Wenyu finalmente se sometió a una cirugía para corregir el problema. Con suerte ahora camina mucho más fácil. 2. Arya Pramana Arya Pramana es un niño mórbidamente obeso que ha sido calificado como el niño más gordo del mundo a través de los años. Estaba tan gordo que la ropa regular no le quedaba bien y tuvo que usar una sábana de cama para taparse. Sin embargo, se puso una dieta difícil en el 2016 porque su familia y los médicos estaban preocupados de que su salud estaba en riesgo, ya que pesaba más de 400 libras, cerca de los 200 kilogramos. También abandonó la escuela por un tiempo porque tuvo problemas para transportarse de su casa a la escuela. De acuerdo con su familia, Arya Pramana siempre tiene hambre. 3. Gabby Williams Gabby Williams fue noticia cuando tenía solo 9 años de edad y pesaba 11 libras. Esta niña nació con una rara condición de salud, que hace que envejezca lentamente. Los médicos sienten que ella podría ser la clave de la inmortalidad. Sin embargo, a sus 9 años de edad, Gabby aún depende completamente de su familia, al igual que un recién nacido que usa pañales. Toda su condición es tan rara que ni siquiera había un nombre para ella cuando le diagnosticaron. Gabby ha sido llamada un caso real de la vida de la película de Benjamin Button, solo que ella no estaba envejeciendo al revés, sino que le tomó cerca de 10 años envejecer solo un año. 4. David Bader Desafortunadamente, David Bader ya no se encuentra con nosotros, pues falleció en 1984. Bader fue un niño de la vida real que vivió en una burbuja debido a que él sufría de inmunodeficiencia combinada severa, la cual es una enfermedad hereditaria que causó un sistema inmune muy debilitado. Para que te des una idea, un resfriado común para nosotros sería una enfermedad mortal para alguien que sufre la condición de David, quien tuvo que vivir en condiciones estériles toda su vida. Cualquier cosa del mundo exterior tenía que ser esterilizado antes de que entrara en contacto con él. David murió a la edad de 12 años de edad, pues a pesar de todos los cuidados que sus padres tenían con él, no logró salvarse de un resfriado y murió. 5. Cristina Pimenova Cristina Pimenova es una supermodelo de 11 años que ha sido calificada como la chica más hermosa del mundo. Cristina tiene hermosas características que normalmente solo encontrarías en una mujer adulta, lo cual hace tener millones de seguidores en Instagram. Sus padres son igual de guapos, por lo que no es sorpresa que Cristina heredara sus mejores características. Sin embargo, la madre de Cristina a menudo ha sido criticada por obligar a su hija a crecer demasiado rápido, debido a que usa ropa algo provocativa y posa como una modelo adulta. ¿Tú qué opinas al respecto? 6. Richard Sandrack Mientras crecía Richard Sandrack fue un niño muy inusual, que fue apodado Hércules Pequeño, debido a que era un niño físico-culturista e incluso apareció en el documental el niño más fuerte del mundo. Su padre era un campeón de artes marciales y su madre era una instructora de aeróbics. Richard a los 14 años de edad podía cargar el doble de su propio peso corporal y arrojar cientos de flexiones y sentadillas al mismo tiempo. Sin embargo, Richard abandonó el físico-culturismo después de que su padre fue a la cárcel por abuso y violencia doméstica. 7. Shiloh Pepin Shiloh Pepin nació con una rara condición llamada sirenomalía, que provocó que sus piernas se fusionaran entre sí, dándole una apariencia de sirena. No solo eso, sino que nació sin vejiga uterina e intestino grueso. Los médicos decían que no había manera de que Shiloh sobreviviera más allá de la infancia, a pesar de todos los cuidados que tuvieron sus padres y que estuvo toda su infancia de hospital en hospital, el pronóstico de los doctores hizo realidad, pues Shiloh Pepin vivió hasta la edad de 10 años. Shiloh recibió buena parte de la atención de los médicos debido a su condición y la apodaron la niña sirena. Fuera de los hospitales, sus padres trataron de darle la vida lo más normal posible. Aseguran que ella disfrutaba socializar con sus amigos y solo ser una niña normal. 8. Juliano Stro Similar a Richard Sondra, Juliano Stro es un gimnasta romano y culturista infantil. En el 2009 fue registrado en el libro Guinness de los récords mundiales después de establecer el récord de la caminata más rápida de 10 metros con una pelota de peso entre sus piernas. Este récord no le fue suficiente, por lo que continúa rompiendo más récords cada año. Algunos de sus récords rotos incluyen el mayor número de flexiones de vuelo de 90 grados o de la bandera humana, solo por mencionar algunos. 9. Sopatra Sassoufan Sopatra Sassoufan ha sido llamada la niña lobo y es conocida por ser la niña más peluda del mundo según el libro Guinness de los récords mundiales. A pesar de que algunos niños, y no es que la mayoría, lo verían esto como una pesadilla para su vida social, Sopatra lo ama porque es la niña más popular de la escuela. Ella nació con el síndrome de Ambrass o también conocido como el hombre lobo, el cual hace que crezca bello en toda su cara, brazos, piernas, oídos, básicamente casi en todas las partes del cuerpo. Afortunadamente, Sopatra ha sido acogida por su comunidad en Bangkok y rara vez se preocupa de los agresores. 10. Pranshu Pranshu es un niño indio de Punjab, que nació con una gran frente y ojos angustos. En lugar de ser rechazado, sus aldeanos lo veneran como un dios. Los aldeanos creen que es la reencarnación física del dios Ganesha. Pranshu no puede caminar apropiadamente, pero eso no impide que las personas vengan a él para que lo adoren y le presenten sus respetos. Pranshu va a la escuela y rara vez es intimidado por su condición de dios. ¿Qué opinas de estos chicos? Sin duda son únicos, ¿verdad? Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido. Y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.